En este nuevo día que Dios nos ha concedido, hemos de pasar unos minutos juntos disfrutando del alimento cotidiano que Dios nos da, el pan de cada día, la palabra de Dios. Y nuestra meditación, el día de hoy lleva por título, Elijan la vestidura real tejida en el telar del cielo. Vamos a orar para que el Señor nos guíe al meditar en su palabra. Padre del cielo, bendito seas, bendito sea tu Hijo Jesucristo, bendito seas, Espíritu Santo, que nos guías a toda verdad. Tú nos redargulles, tú nos corriges, tú nos acercas a ti con lazos de infinito amor. Señor, Padre Santo, pedimos la guía de tu Espíritu Santo hoy al meditar en tu palabra. Y permite, Señor, que hoy aprendamos qué es lo que a ti te agrada para que siempre escojamos hacer aquello que está de acuerdo a tu voluntad. Gracias por escucharnos, gracias por perdonarnos y gracias por fortalecernos para ser hijos que reflejen el carácter de Cristo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el versículo de memoria para el día de hoy, 10 de septiembre, se encuentra en Apocalipsis 3, 4, y dice, Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Apocalipsis 3, 4. Y la lectura tomada del librito La Educación, las páginas 248 y 249, fue escogida para el día de hoy y ser incluida en la devoción diaria de este precioso libro de la pluma de Ellen White que lleva por título Reflejemos a Jesús. Que recibamos hoy la bendición de meditar en la palabra. Hágase ver a los niños que en la indumentaria, lo mismo que en el régimen alimentario, la vida sencilla es indispensable para el pensamiento elevado. Hágaseles ver cuánto hay que aprender y hacer, cuán preciosos son los días de la juventud como preparación para la obra de la vida. Ayúdeseles a descubrir los tesoros que hay en la palabra de Dios, en el libro de la naturaleza y en las historias de las vidas nobles. Diríjase la mente de los jovencitos a los dolientes que podrían aliviar. Ayúdeseles a ver que por cada peso derrochado en lujos, el que lo gasta se priva de medios de alimentar al hambriento, de vestir al desnudo y consolar al afligido. No pueden permitirse desperdiciar las glorias, las gloriosas oportunidades de la vida para atrofiar la mente, arruinar la salud y la felicidad por obedecer mandatos que no tienen fundamento en la razón, la comodidad ni la elegancia. Al mismo tiempo, debería enseñarse a los jóvenes a aprender esta lección de la naturaleza. Esclesiastes 3.11 Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. En el vestido, lo mismo que en todas las demás cosas, tenemos el privilegio de honrar a nuestro Creador. No solo sea nuestro vestido limpio y saludable, sino apropiado y sentador. Se juzga el carácter de una persona por el estilo de su vestido. El gusto refinado y la mente cultivada se revelarán en la elección de atavíos sencillos y apropiados. La casta sencillez en el vestir unida a la modestia de la conducta ejercerá una decisiva influencia para rodear a una joven de una atmósfera de reserva sagrada que a su vez será para ella un escudo contra los miles de peligros. Enséñese a las niñas que el arte de vestir incluye la habilidad de confeccionar sus propios vestidos. Es un medio para lograr utilidad e independencia que no pueden permitirse despreciar. enséñense a los jóvenes y a los niños a escoger para sí la vestimenta real tejida en el telar del cielo, el lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis 19, 8 Ese vestido que usarán todos los santos de la tierra se ofrece gratuitamente a todo ser humano esta vestidura preciosa, el carácter inmaculado de Cristo. pero todos los que la reciben la han de recibir y usar aquí. Enséñensele a los niños que al abrir la mente a los pensamientos puros y amantes y al hacer algo útil y amable se visten con el hermoso atuendo del carácter de Cristo. Ese traje les dará hermosura e influirá para que sean amados aquí y más adelante será su título de admisión al palacio del rey. Su promesa es andarás conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Me resulta tan interesante ver cómo la meditación de hoy nos guía a pensar en los años formativos del carácter en el cimiento que se pone para una vida fructífera y es pensar en los niños en las niñas en los jovencitos y las jóvenes. Si aprenden de niños a utilizar su tiempo y sus talentos para la gloria de Dios qué bendición serán en su vida. Pero si de niños aprenden a derrochar a perder su tiempo a invertir en cosas que no traen verdadera satisfacción sino sólo diversión momentánea no verán el valor de cada minuto y de cada centavo para ayudar a la causa de Dios. Es por allí donde tenemos que comenzar por nuestros niños por nuestros jovencitos que ellos aprendan van a valorar lo que Dios les da y a invertirlo para la obra de Dios. Dediquémosle tiempo a nuestros hijos a nuestros nietos y enseñémosles lecciones de humildad lecciones de modestia lecciones de sabiduría. que el Señor les bendiga en este día para poner en práctica lo que hemos aprendido. Nuestro versículo nuevamente Apocalipsis 3 4 dice andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga hoy de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén.